El badminton es uno de los deportes de ciclo olímpico que hace un proceso a largo plazo, donde Antioquia mantiene su hegemonía nacional y es la referencia del país para las competencias internacionales. El badminton colombiano aún no tiene nivel para clasificarse a estos Juegos Panamericanos o a los Olímpicos de Tokio, pero desde ya hace su trabajo para la Olimpiada del 2024 en París. Por el momento, Antioquia ya aseguró su tiquete para Juegos Nacionales. Antioquia repitió título en la segunda válida nacional del año y aseguró el cupo para los Juegos Nacionales en Cartagena. Por reglamento debemos ir a dos de cinco válidas. Quedan tres válidas en las cuales no vamos a asistir porque tenemos preparación internacional. La competencia se realizó en Armenia y allí se vio nuevamente la superioridad de las raquetas antioqueñas. Esta vez logramos tres oros, dos plata y siete bronces. Al ganar con anticipación el tiquete para Juegos Nacionales podrán tener más jogueo en lo que resta del año. Si les quiere próximamente podemos salir a torneos internacionales, ya que en general hemos quedado campeón en estos últimos torneos. El badminton de Antioquia no se detiene y la semana entrante viajarán a Lima para disputar el Internacional de Perú.